Esa verruga que le hizo acá arriba, weón. Que nada que ver, weón. Oh, weón, el mío. No, calmado, el mío. Quedó un poco raro, culiao. Quedó como un Muppet, weón. Pareciera que su boca nos... Oh, algo hice mal. Pareciera que su cabeza está como desconectada de su cuello, weón. Es un títere, weón. No, está mal hoy, weón. Ni siquiera fue a promocional, ojalá, weón. Bueno, vayamos al grano. Por vuestra seguridad tendréis que asumir nueva identidad. Nueva identidad de verdad es...